Estamos viviendo de prestado. Si una mañana se levanta el señor que nos presta, que vive supongo en Nueva York, y dice no le presten más a estos muchachos, tenemos que poner el país de remate, tenemos que poner el cartelito, el tachito en el techo, ¿vió en venta? La lata en el techo, tenemos que poner en venta. No nos hagamos los héroes, porque acá no hay ningún héroe. Todo lo que usted ve que el país paga, lo paga con plata prestada. Hasta las jubilaciones. Porque usted va al banco, pide prestado para comprarse un auto, una casa. Entonces se hace de un bien, se convierte en propietario de un bien, es una inversión, y después le va devolviendo al banco lo que le prestó. Pero usted hizo una inversión. Ahora, si usted le pide al banco todos los meses, para pagar la luz, el gas, el teléfono, y las papas y la manzana, está en un problema, porque usted no está haciendo una inversión, está haciendo un gasto corriente, que no es lo mismo. Y tiene que devolver la plata del gasto corriente, con lo cual el mes que viene tiene que volver a pedir. Porque usted puede pedirle al banco para comprar un local y un auto, y poner el auto de remis o taxi, y el local en alquiler. Entonces ella tiene una renta sobre eso, y sobre eso paga lo que debe, pero está generando usted su propia riqueza. Cuando usted cancele con el banco, le va a quedar la plata del taxi, del remis, de los frutos que rinda, o del local. Ahora, repito, si usted pide para comprar las papas, el pollo y las manzanas, está pidiendo para la cuenta corriente. Con lo cual es el perro que se muerde la cola, no sale nunca de eso. Hasta tanto usted consiga un segundo laburo, o mejor en su laburo, y la plata le alcance para pagar. Entonces la Argentina gasta más de lo que genera. Le vendemos poco a pocos, no generamos riqueza. Al no generar riqueza, no generamos puestos de trabajo, o buenos sueldos. Por lo tanto tenemos un mal mercado interno, que también tributa impuestos, que le deja al fisco plata. Si usted es un consumidor, más consume, más le deja al fisco. Ahora, si usted no tiene un sueldo que le alcance, o ni siquiera tiene un trabajo, y pide prestado para vivir, está en una situación de la que es difícil que salga. Entonces si la Argentina no genera su propia riqueza, no conquista mercados, no le dice al mundo, mirá qué manzana que tengo, comprame. Mirá qué carne que tengo, comprame. Mirá qué minerales que tengo, comprame. Mirá qué nafta, qué petróleo que tengo, comprame. Mirá cómo tengo vaca muerta que no para de salir petróleo, te vendo. Y con lo que le vendo vivo. Pago jubilaciones, sueldo, gasto del Estado, inversiones, desarrollo. Le presto a las empresas para que se desarrollen, le presto a las pymes para que crezcan. Le doy tres años de crédito fiscal para que me paguen impuestos dentro de tres años. Si no, le digo, es el baile del domingo a la noche, cada vez que ganen, con los globitos. ¿Y el proyecto? El proyecto es fiscal. Hasta aquí. El proyecto es fiscal. Hasta aquí toda la esperanza está puesta en gastar menos. ¿No debería estar puesta la esperanza argentina en generar más y no en gastar menos? Pregunto, ¿no? Porque yo nunca estudié economía. Nada más hablo de lo que leo, por lo poco que leo. ¿O para poder generar riqueza primero hay que gastar poco? Ahí es media biblioteca. Media biblioteca. Los keynesianos le van a decir, no, expandí, expandí, expandí. Después vemos. Y los ortodoxos, los Chicago Boys, la derecha, los conservadores, como les quieran llamar, tienen 28 títulos, pero son lo mismo. Le van a decir, no, 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 no. Primero ajusta el gasto, gasta lo menos posible y después empieza a crecer. O sea, empieza a crecer de una cuenta chica. Y el progre le dice, no, no, no. Vos expandí. Expandí, expandí. Después, cuando esa expansión te genere riqueza, pagamos lo que debes. Bueno, son las dos teorías que dan vueltas. Acá tenemos seis meses cada una. 12 años de Cristina intentando aquella, sin éxito, con algunas buenas épocas, pero sin el éxito final. Y ahora Macri intentando esta otra receta. Con lo cual, nunca somos más o menos parecidos. Porque como no tenemos políticas de Estado, se podría establecer como política de Estado, bueno, esta, somos progres. Hasta que la realidad nos diga lo contrario. Intentamos, intentamos, intentamos desarrollarnos sin tener que ajustar mucho. Bueno, ahora no. Ahora estamos en la otra variante. Ajustamos para desarrollarnos. No les sabría decir el resultado. Lo conozco, lo viví. Pero no quiero ser pesimista. Pongámosle toda la onda y toda la esperanza. Como en la tele. ¿Veo que en la tele todo es buena onda? Pongámosle buena onda.